Hola, gracias. Yo soy Cecilia Mondragón. Vengo a platicarles un poquito del e-commerce, sobre todo en México, y la diferencia que hemos hecho en Kiching sobre el e-commerce. Me di cuenta que esta primera slide dura bastante, por lo que quiero decir, pero bueno. Les voy a dar unos datos importantes. Es el 40% de la población mundial tiene acceso a Internet. De este 40%, el 53% hizo por lo menos una compra en Internet en el último año. ¿Qué pasa en México? En México somos 120 millones de habitantes y tenemos acceso a Internet 45%. El dato curioso, perdón que esté volteando, no puedo ver bien ahí, es que el 2% viene de las compras online. Esto quiere decir que tenemos un país gigante. Sin embargo, en México el terreno del e-commerce todavía es bastante lento. Estamos aprendiendo y nos estamos educando. Aún hoy tenemos mucho miedo de comprar en línea. Sin embargo, el año pasado, el crecimiento del comercio electrónico fue de 30%. ¿Qué nos dice esto? Que va en su vida. Y es momento de subirnos a él. Seguramente todos ustedes tienen grandes ideas o alguna cosa que quieran vender. ¿A quién no se le ha ocurrido vender una pulserita o hacer joyitas para poder vender en línea? Y en el momento dirán, bueno, qué fácil es vender, subo mi tienda, mis productos en Facebook y que me estén contactando. No es así de sencillo. Me encantaría decirles que sí, pero no es así de sencillo. ¿Por qué? Porque tienes que ver el tema de logística, el tema de pagos. ¿Cómo vences la barrera de que a la gente le da miedo pagar en línea? Términos legales, cambios y devoluciones, inventarios, desarrollo, todos los que son aquí desarrolladores. Entonces, no es tan fácil como parece. Pero para eso estamos nosotros en Kichink. ¿Cómo surgió la idea de Kichink? Kichink fue uno de nuestros, el fundador tenía una agencia de páginas web y todo el mundo le decía, pon el carrito de compra. Lo hizo y al año, a los seis meses, no les funcionaba la compra, se les volvió mucho más problema los que vendían bien y simplemente había unos que no vendían porque no podían seguir el ritmo. ¿Qué decidió? Mejor democratizar las herramientas del comercio electrónico. ¿Cómo? Creando una plataforma, orgullosamente mexicana, que no tuviera costos, que te ayudara con todo el ciclo completo y hoy ya te ayudamos también a poder vender en línea. ¿Qué hacemos? El storefront, logística, medios de pago y servicio a clientes. Eso en la parte de atrás nada más. Con el tiempo hemos tenido que ir improvisando más cosas porque hemos crecido exponencialmente. Y aquí les dejo unos números importantes. Nuestra primer tienda fue a finales del 2012. Para junio del 2014 llevábamos 7 mil tiendas. No lo podíamos creer nosotros. Y hoy ya tenemos 83 mil tiendas en línea, un millón 300 de visitas mensuales y más de un millón y medio de productos. Esto es Kichink. Si ustedes quieren comprar, les invito a que entren y busquen lo que quieran. Vendemos escobas de bruja, calcetines usados. Todo el mundo puede vender lo que quiera, siempre y cuando sea legal. Tenemos casos de éxito, como esta, que seguramente muchos de ustedes han visto. Ellos empezaron a vender, Mercadorama vendió hace mucho y empezó con el éxito de su chamarra. Ha vendido más de 700 chamarras en una hora. Ojalá fueran 700 millones. Y casos como Paper Boat. Él era un abogado que ya no quería trabajar en un despacho y se salió, puso su tienda y hoy solo vive de eso. MeToo hoy emplea a más de 15 personas. Cuando llegó a Kichink, había desecho su… que estaba liquidando todos sus productos. Como dijo Diego, hoy ya también tenemos empresas como L'Oreal y como Unilever. Ya no nos quedamos en small business. Ayudamos a todas las empresas. ¿Y cuáles son los retos importantes del comercio electrónico? La infraestructura, los recursos y el expertise. Y eso es lo que nosotros tenemos en Kichink. Para que ustedes, que son creativos, que tienen mucho más que aportar, se dediquen nada más a crear sus ideas. No hay fórmula mágica. A algunos les funciona una cosa, a otros les funciona otra cosa. Lo importante es que pierdan el miedo de emprender. Cualquier idea es buena. En el caso de Paper Boat que les comentaba, simplemente son unas pluseras que le parecieron bonitas empezar a hacer. Y de repente tuvo un éxito exponencial. Nunca sabemos. Lo que sí sé es que la revolución ya está aquí y es inevitablemente todos vamos a ser parte de ella. Así que pierdan el miedo, empiecen a invertir. Gracias. 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 Gracias.